Bueno, esto es mi máquina. Vamos a ver cuando le damos al interruptor. Eso es lo que le pasa. Hay un sonido que es del ventilador, que está un poco cascado. Pero bueno, que realmente yo lo que creo, que el problema es que aquí, no sé, parece que le da, no, bueno, no sé, parece que le da algo, si te fijas. Le da algo pero no le llega a la estancia. ¡Suscríbete al canal!